¡Hola Charpas! ¿Cómo va? Soy Churneo y estamos jugando a Ark. Como veis, mis compañeros Dani el cabecita, Bowen y yo, tras habernos recuperado un poquito del asedio que sufrimos y después de investigar bastante, descubrimos que la tribu que nos raideó por primera vez participó en el asedio, con lo que volveremos a hacerles una visita. ¿Nos acompañáis? Pues ponedos cómodos que empezamos. ¡Vamos allá! ¡Vamos a las torretas! Sí, sí, pero esta vez vamos a los tres, soltamos todo el set completo en los pájaros. Cada uno suelta a las cosas y a vaciar torretas a lo loco. No, cada uno entra por una esquina ahí. Sí, sí, pero a lo loco, eh. Dani, Dani, ¿cambiamos el nombre a los baiteros otra vez antes de empezar el raideo? No, no, que sepan que somos los. Ya por los nombres lo van a saber. No, 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 no. Esta vez somos Capitán Pekanova. La tele uno por uno lo plantamos ahí al lado. A ver si la señora FIBA... Le ha pegado un viaje, llévatela, cógela y llévatela de aquí. Le ha pegado una colleja. Cuidado que te voy a coger a ti. Vale, la me ha cogido, la me ha cogido. Uy, uy, que me bugueo. Ya lo tiene, esto lo mío lo tiene. ¿Pero dónde estoy? Pues al lado de la FIBA. Pero si estoy bugueado encima del ala, madre mía. Llévate al cerdo, llévate al cochino de aquí. Llévatelo de aquí. Que me cago en la puta. Estoy desnudo, empiezo a vaciar ya. ¿Pero cómo vas a vaciar? Espérate que ponga las camas, coño. Espérate, aquí, aquí, aquí. Aquí sí me deja. A ver si se quita el puto peta. Vale, perfecto. Te voy, voy, voy. Te voy ya a vaciar. Pero te puedes esperar por lo menos que ponga una, coño. Esta va a quedar en el aire flotando, cojones. Mira, mira, mira. Y tanto que las tienen en el arco, chaval. Como que subes aquí arriba y ya te dan las torretas, tío. Digo, yo ahora diría que me hecha o algo. ¿Te quedan qué hora por poner? Pues me queda una. Date la armadura, acuérdate. Sí, sí, sí. Me queda una y ya está. Ah, pero no te salgo a ponerlas? Ya tenemos 40 camas puestas. Voy a poner una cajita también por si acaso al lado. Hay que dejar alguna cosilla así. Tiene que quedar sin balas, creo. Vale. Queda otra aquí, vale. Hasta arriba. Voy a soltar estos mises en el ketchup. Pues venga. ¿Dónde está la torre? Está por pesado así. Vamos los dos juntos y así vaciamos. Pues venga. Me estoy a vaciar la torre. Queda esta de aquí de momento y vaciamos. Mira, está vacía, creo. ¿Esa está vacía? Tienen dos aquí puestas que me están enchufando. Voy. Eh, que ha muerto. Juanpa, por hundirlo, pones. Venga, hija de puta. Está cerrado abajo, ¿no? Vamos. Están vacías. Venga, dame. Están vacías. No, no, no. Ahí va, ahí va. Ahí, ahí, dame el pecho. Pero ¿cuál la te disparan? Está de arriba del todo. Mira, se ha sacado sin bala ya, eh. Ya no tienen balas esas. Espérate, espérate, espérate. Vale, vale, la del balcón. Vale, vale, la del balcón. Venga. Ahí, ahí. Dale, 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 dale. Me voy yo para otra zona. Vale, fuera. Vale, ya estoy saliendo. Ya estoy aquí. Es la del balcón, la del balcón. Espérate, te está dando una, eh. Me dispara, tío. Ah, la de abajo ya. Pues mira, vacío ya un poco la de en medio. Ya vamos. Para vaciar la de abajo hay que hacer lo que hacía yo. Tienes que te lo pillamos en todo el pecho. Me están poniendo fina, ¿sabes? Me están poniendo. Me mola ahí todo así, azorreta. Vale, ok. Uy, que nos bugueamos los dos, tío. Hay que arreparecer por orden. Ya está, ya estoy aquí. Fuera, otra menos. Esto en un rato está vacío todo, eh. Con 40k más. Tomás por culo. Otra vez. Mientras estés para meter P4 y si ha echado el seo. Aguanta la pava, eh. A tomar por saco. Otra. Otra vez. Vamos para allá. Dispara. Vamos allá. Hacía estos retos así que hacerse. Hemos aparecido a la vez. Si estuviésemos los... Si estuviésemos los tres, esto estaría abajo. Madre mía, me están acribillando, eh. Madre mía. Pude. Venga, otra vez. Venga, húndeme el pecho. Puta, vamos. Al habla, sen, tío. Le dijesen otra vez. Que te ha dormido una rana. Vale, sal cuando salga, eh. Vale, ya estoy aquí. Esta es la tuya. ¿En qué puerta, no? La puerta donde petemos. Vale, ya terminamos. Vale, fuera. ¿Cómo que ya está? ¿Ya están todas las patatas? Y habrán puesto dentro, eh. Habrán aprendido cuando raivearon la nuestra y habrán puesto dos retas dentro. Hay otro catcher que sí están aquí. Vale, lo tomas por culo. Lo va a matar. Vale, lo sacamos ahora. Vale, ¿qué hora, qué? Pues... ¿Cómo que qué? Pues... Me cojo con el flash. El flash es más rápido, ¿no? Mira, pues yo cargo el lanzacohetes, me coge y le reviento la puerta. Coge lo de ahí. En el flash están los mismos corruptos. Seguimos en pelotas. Ponte de espaldas. De espaldas a la puerta. No de cara, pues... Mira, me voy a llevar el trike de primera. Ya lo mataremos luego. Tira un poco más, que si no le daré al ala. Un poquito más. Quieto, 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 quieto. Los dejamos en el corral y luego los matamos. Vale, le peto la puerta, eh, voy. Ahí va. Sacarlos, al cerrarlos y sacarlos, eh. Vale, la tomas por culo. Me parece que no sale nadie, ¿no? Sí. Vale, sí, sale el espino, eh. Sale el espino, eh. Hay que sacarlos a todos los que podamos. Vale, pues cargo otro cohete. El de la derecha, ¿no? Sí. Me ha bugeo, tío. Ya ves, me ha bugeado el puto. Ahí va. Vale. Ha caído la puerta. Pero no lo marco. Voy para allá. Pégale, pégale tú al Quetzal con el pájaro. Hay un cuadar. Ah, supongo que hay. Aislate, aislate. Ya ves tú, no me puedo ni montar el pájaro. Se ha quedado. Debo haber arena. El Bronto está pegando coletazos. Hay que sacarlo de ahí. Sí, me está pegando a mí. Matarlo. Meterle a picotazos al Quetzal este. Vale, la tomas por culo. Guau, guau. Cuidado al Rex, eh. Cuidado al Rex, que como venga el Rex la liamos. Me lo voy a llevar. Vale, vale. Sácala al Bronto. Sale el Bronto. Ahí viene, ahí viene. Hay que sacarlo, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Tened cuidado con los pájaros. A mí ya me ha quitado un cuarto. El Rex, el Rex, el Rex. Arriba, 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 entonces. No sé qué es eso. Arriba, arriba, entonces. Arriba, arriba. Vale, hemos intentado dejar los buckeados por aquí. Ahí estamos. El Rex, Danny, sube, 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 sube. Sí, 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 sube, sube, sube. Lo vas a pillar, cabrón, por todo. Mira aquí. La plataforma para nosotros. Hombre, no. Ahí, ahí. Este ya mismo cae, eh. Estas se han creptado, eh. Sí, pero no tenemos nunca. Vale. Ahí están. Más por cul. Bien, coño. Aquí está la montura, antes de que se pudra. Uf, nos la hemos cargado, creo, eh. ¿Sí? Nos replegamos en el 1x1 y empezamos. Se van a cagar, ¿sabes? Vale, ya estoy aquí. Está roto algo, esperadlo. Y este es el 4 y ya entramos dentro. Me parece que habrá alguna torreta ahí. Sí, bueno. No son tontos. Dale. ¿Hay torreta? No. ¿En la esquina? A ver, lo que está roto. Eh, matar a los tíos. Nadie tiene pica. La armadura, los guantes azules. ¿La armadura? Sí. Sí. ¿Dónde está? Con su propia pica la voy a matar, chaval. Sí, sí, sí. O dale, regálate, coño. Mátalo. Dale, dale. Un compi, un compi, un compi. El compi, dale, dale. Destruir las camas que ve ahí. Es que no me he traído nada, tío. Venga. Lo voy a petarle en mi tío, eh. Vale, llevaros ya todo lo que valga. Yo he cogido muchas cosas. Pues yo no he cogido nada aún, tío. Vale, 106. 106 licotes. 70 impastes. Una pistola morada, chaval. Era nuestra. Pistola morada, eh. Era nuestro, tío. Sí, por eso me estoy sorprendiendo. Estas nuestras cositas están aquí, ¿sabes? Todo, tío. Lo peste y lo dejo aquí, eh. Lo vamos a romper todo, eh. Ballesta amarilla, chaval, que acabo de enganchar. Madre mía, chaval. Igual, hay que pegar otro. La pétala. A ver, entro yo. ¿Torreta? Nada. Venga. Atama por culo. Ah, la forja. Bueno, pero sí, se queda quemando, ¿no? Hay un huevo de bronto fertilizado, eh. Pues eso sí pilla, no. Huevo de bronto fertilizado. No me da ni cuenta que estaba fertilizado. Mira, mira, tiene el horno nuevo, tío. Vamos a romperselo. Fertilizado, tío. Ah, tomas por culo. Ah, con uno solo. Ahí va, ahí va. Vale, tomas por culo el ascensor. Tomas por culo el ascensor. Generador, tomas por culo. ¿Cómo? Eh, quita. No. Eh. Cuidado, guapa. Eh, buena. Toma, castaña. Espera, 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 espera. Llejate, llora. Sí, sí, estoy lejos, estoy lejos. Hay lag. Tú te veo corriendo de espalda. Si Michael Jackson. Madre mía. Ya ves que te lag. Es que te veía yo corriendo para mí, ¿sabes? De cara. Verás como explotas la cara cuando acabe el lag. Madre mía. Uff. Tira, por ahí no lo comas. No. Cabrón. ¿Estás tirando este pato sin problemas? Si a mí no me deja ponerlo. Sí. Tira, tengo tres. Voy a empezar con los misiles. Tengo que tirar los fundantes, ¿no? Si no lo hiciera. Buah. Ya que veis. Ya que veis a loca. Estás tirando. ¿Dónde tiramos? A las paredes de abajo, ¿no? Venga. Venga. ¿Qué hora? Venga, espérate. A ver, a las paredes de abajo. Venga. Y las granadas también te las has llevado, mamón. En serio. Te llevas la mitad de las granadas. Tío, no, yo no he llevado granadas. Yo ya he cogido la teta. Que te persigue el bicho bola. Que te persigue el bicho bola. Ya, ya, ya. Te ha pegado un hachazo al bicho bola, tío. Coño, que me ha roto los pantalones de un coletazo. Hijo de puta. No te vas joder. Tío, que fuera un misil eso. El bicho bola no se rinde, eh. Coño, que me ha roto, tío. Que me ha roto ahora los guantes, hijoputa. Cuidado la cabeza, que me han lanzado un pepinazo. Espera, eh. No le des ahí que he tirado granadas. Ya peta la ventana. Pues venga. Tira abajo a la estructura. Abajo, tú. Sí, sí, abajo. Qué tumbada. Dale al artefacto. Ahora sí me ha dado. Pero es que hay que dormirlo, tío. Si no, no lo matas con esas de bola. Dame el rifle. Te va, te va. Toma, he tirado. Coge el rifle. ¿Y ahora? Venga. ¿Es un paquete o dos de dardo? Ha apuntado a la fiesta, tío. Era un paquete de 37 y otro de 4. Y se ríe y el último se ríe mejor, tío. Hijaos de putas. Que empezaría por el rex y por el espí? Es verdad, pierdes el tiro. El cohete no desaparece, creo. ¿Dónde estáis? Está aquí el espí. Yo le pego un taponazo y lo manda a Fernambuco. Qué bueno. ¿Cuánta vida tiene esto? Yo que se... ¡Eh! El espino, hilo, 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 hilo! Uh, a ver, ya sale esa puta porque a ver el cabrón, eh. Sí, sí, voy a alejarle el Ketchal. El Ketchal se lo dejo en la quinta hostia en el cielo. No tiene Transponder de ese, parece. Pues pierdelo. Se pone lo arriba del todo y lo es por culo. Lo hemos formado con dos pajarillos. Ya, Dani, qué susto, macho. Y un Ketchal. Está muy tocado el pajarillo, ¿no? ¿Qué le pasa? Joder, el Ketchal me ha puesto fino. Joder, puta. Dani saltando, tío. Pues... Ya está. Va, va por tú. Vale, ¿vamos a por el espino o por el rey? Vamos a por el rey, que es el que más... Lo tuvimos en la plataforma... Que es el que más jode. Vale, yo tengo... En el Ketchal. En el Ketchal hay un montón de armas, ¿no? En el Ketchal hay un montón de armas, ¿no? Al colocaros. Yo me pongo aquí. ¿Hay la que? No, me he dejado disparar. No, me he dejado disparar. ¿Le has dado al Ketchal? ¿Le has dado al Ketchal? Sí. Ya, pero es que no tengo sitio para ponerme. Joder, ahí se mueve. Aquí lo doy yo en la cabeza. Viene el Brunto, viene el Brunto. Nos vamos, nos vamos. Sentaro, nos vamos. Sentaro, 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 sentaro. ¿Estáis sentados los dos? Vale, sí. ¿Los dos? Coge altura, coge un poco de altura. Solo hay que coger altura. Sentaro, sentaro. Ahí, ahí. Hay que ponerse en el culo del Ketchal. En el culo, porque si no le damos al ala. Me caigo, me caigo. Me caigo, me caigo. Mira. Me ha sido un gilipollas que ha movido el Ketchal. Me ha caído, tío. Me ha caído. Que no te siguen, no te siguen. Quédate quieto. Uy. ¿Para qué mueves el Ketchal? Porque desde ahí no le damos al red. Le va a tardar al Brunto. Tenemos que ponernos en el culo. El culete. Podemos buguearlo, eh. Contra los muros. No lo mueváis, no lo mueváis. No mueváis el Ketchal. Yo me voy a buguearlo. A la puerta. Yo me bajo aquí y le doy sentad aquí. Claro. Ahí está. Le hacemos la del gigano. Por culo. Hacerle la del gigano. Le damos en el culo y le damos por culo. Cuidado de no caernos. Mira, ahí le vemos el culo. Ya está, venga. Vamos a por él. A mi lo que me mosquea es que le hemos metido como 20 o 30 dardos. Vamos a hablar. El bicho vuelo y no ha caído. Yo creo que es que esto está bugueado y no caen, tío. Te veo flotando en el aire y el que está, o sea, la gente está por un lado y tu cuerpo volando por otro. ¡Qué fuerte! El pájaro está a tu derecha y tú estás a la izquierda volando. ¡Qué bugazo, colega! Fíjate, míralo. Parece que ha montado en la nube Kington, colega. ¡Oh, puta!